¿Sí? Miriam, ¿está Luciana? No ¿Se fue a España? No ¿Dónde está? No sé ¿Estaba molesta? ¿Molesta? Ofendida, dolida, decepcionada Está en un mar de sentimientos Ninguno positivo, todo negativo, por cierto ¿Y sabes por qué? ¿No lo sabes? Bueno, estaba contrastando información No sea baboso, Manolo ¿Desconfiaste de ella? No, desconfí de él Bueno, también de ella Se mandaba un mensajito Y ella se reía Y yo no pude Y eso fue suficiente para dudar de ella, ¿no? La fregué La rey contra fregué Bueno, ahora que ya lo sabes Ya te diste cuenta que todo está perdido ¿Y Manolete? ¿Qué novelas? ¿De verdad no quieres hablar con él? No No Ay, no Ya me contagiaste Ya Préstame ¿Qué va a pasar, Aria? Toma, toma, toma Ya, gracias Tiene mucho moco ese Mother Tenemos que hablar ¿Hablar? ¿Sobre qué? No me digas que el idiota de Miguel Ignacio Te vino con un chisme sobre Carlos Que parece más bien una película de ciencia ficción ¿Se puede saber qué tanto se esmetida en la casa de los González? Ay, era eso Me estoy ayudando a Charo con su nuevo restaurante ¿Por? Porque ya se confirmó Que la fonda de Charo es un fracaso Que tanto tip, que tanto tip le tienes que dar sobre el triunfo No entiendo Isabela, tú has vivido en esa casa Sabes que Charo es una buena mujer Y que solo necesita un pequeño empujón para salir adelante Después de todo lo que ella te ha enseñado Me parece mezquino de tu parte Desearle el fracaso Yo no le deseo el mal Le deseo el bien Pero bien lejos de esta casa ¿Ya? Cuando tenga su clientela y un hombre ganado Yo le ayudaré a salir de las lomas Señora Francesca A Charo le va a ir muy bien Eso no lo dudo Pero... ¿Usted habló de un chisme acerca del doctor Churro? Y... ¿Cómo de qué se trataría? Ay, ¿por qué me mira así? Si usted lo mencionó Señora, ya le dije que Luciana no está ¿A dónde? ¿A dónde va? Te la acabo de encontrar Señora, socorro Hola, Luciana Hola Mi hijo Mi único hijo Ha pasado la noche en la cárcel Y al parecer a ti no te importó Señora Su hijo agredió salvajemente a alguien que no le hizo absolutamente nada Al parecer ese tal Mateo no es muy bueno que digamos Y si su enamorada le da motivos para desconfiar Yo no le di ningún motivo Le has hecho mucho daño Claro Esa es la versión de su hijo Señora, socorro Con mucho respeto ¿Por qué no lo dejas madurar? Porque esta conversación debería tenerla con él, no con usted ¿Sabes? Cuando te conocí Creí que eras diferente Pero para mí ahora Es la innombrable dos ¿Perdón? ¿Escuchaste lo que dijo esa señora? Con razón su hijo es tan tonto Qué fuerte, ¿no? Viviana está filmando Ay, perdón ¿Por qué? No sé Oye, pero ¿Por qué? Porque usted sabe cómo se pone cuando toma O sea, Ana, ¿qué tiene de malo que me ponga un poco celoso? ¿Qué tiene de malo? Acabo de poner a Luciana en su lugar ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Ahora va a pensar que soy un hijito de mamá Hice lo que eres, Pepe Manolo ¿Qué tanto? ¡Ay, pero! ¿Sabes qué? No me importa que piense lo que quiera Pepe, un vaso ¿Qué? Caramba, socorrido Regresamos a las andadas Ay, no va a ser No le sirva nada ¿Por qué? Porque no le cae bien Tú no eres mi dueño Uy, tu flaca se ha puesto dorada, Peter ¿Ah? Momentitos, yo no soy flaca de nadie Lo nuestro terminó para siempre Bueno, 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 entonces, este... A ver A ver, hagamos un brindis por nosotros Un grupo de personas espectaculares Que no ha alcanzado la felicidad completa Porque el amor verdadero nos es esquivo ¡Salud! 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 Tere, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar, poicharito? Si mi mejor amiga Mi casi hermana Me radica en su proyecto gastronómico Y encima El Manolo me desprecia como Como si yo fuese una plaga Ay, Tere Pero yo voy a ser como dice la reina Voy a renacer de las cenizas como el gato Feli Tú sabes que yo te quiero mucho Y no quiero pelearme contigo Menos con mi familia Así que hoy mismo le vamos a poner punto final A todos estos malentendidos y molestias Ya me había olvidado lo emocionante que es montar un nuevo negocio Ya sé que ese restaurante no es mío Pero le he dado unas ideas a Charo Me encanta sentir la adrenalina empresarial Adelante Hola, monita Hola ¿Estás solo? ¿Sí? Es que me hubiera dado miedo Encontrar a una muchacha cantando Boy Toy Ah, estamos graciosas hoy día Sí, estoy tan contenta Bueno, déjame decirte que Rubí es un excelente artista Y es más, acaba de hacer un video de la canción esta que te gusta ¿Quieres verlo? ¿Tenemos que seguir hablando de esa muchacha? No, no tenemos ¿Entonces? Nonita No quiero escuchar más ese tipo de tonterías No voy a dudar de la fidelidad de mi esposo No quiero tener más problemas con él Se acabaron las dudas y la incertidumbre Charo y yo somos muy felices juntos Y nada ni nadie va a acabar con nuestra dicha Ya, pero Nona ¿Te gustaría que yo te contara algún chisme malintencionado sobre Rubí? ¿Me escucharías? No, no te escucharía Entonces ya sabes cómo me estoy sintiendo Ya pasa, no me he convencido Y si le cuentas algo a Montserrat Te voto de la casa Y a ti también Bueno, ya escuchaste, Montserrat ¿Cómo puedo estar tranquila con la duda? ¿Cómo puedo estar aquí? 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 CC por Antarctica Films Argentina